Música Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos a otra de nuestras charlas de las 4.30 a los martes de CIL Consultores, interactuando con CIL Consultores, compartiendo conocimientos y experiencia. Muchas gracias por estar con nosotros, allá hay 5 personas conectadas, ya hay 6, ahorita se van conectando más, esperemos para que disfrutemos esta charla, esta charla que como podrán ver tenemos a nuestro buen y estimado amigo Rogelio de Hoyos, Rogelio bienvenido. Gracias Edgar, gracias por la invitación, un saludo a todos. Y a nuestro estimado querido Víctor Cepeda. Muchas gracias, saludos a todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y pues que mejor, que me gustan estas sesiones cuando viene un invitado. Sí, porque se pone más seria la cosa y yo creo que hay más debate. Yo creo que hay más debate también porque obviamente Rogelio, el cual ya nos estuvo acompañando en otra de las sesiones de Facebook Live, tiene muchísima experiencia y nosotros hemos dividido las áreas de CIL Consultores de las tres que tenemos principalmente, principalmente para la cuestión de la empresa que son seguridad patrimonial, que hemos hecho muchas de seguridad patrimonial porque ese es nuestro core business. También manejamos la logística y la productividad y Roger nos está acompañando para la parte de los negocios. Entonces en la parte del negocio hay un tema muy, muy interesante que hemos manejado. Inclusive hay un poquito de confusión con lo que pide CityPath en uno de los criterios y queremos ahorita aprovechar la presencia de Roger para aclarar o debatir sobre ese punto y ver algunas diferencias para que nos quede claro la parte de los planes de contingencia en relación con los planes de continuidad del negocio. Entonces, ¿por qué quisimos hacer esto? La parte, vamos a ver la parte introductoria a esto, le comentaba a Rogelio ahorita que llegó aquí al SIL Training Center, que es debatir un poquito sobre la parte del plan de continuidad del negocio y la importancia que tiene para la empresa. Habíamos hablado de niveles, gran empresa, pequeña empresa. Yo creo que el plan de continuidad del negocio salió muy a flote o por la parte de mi experiencia, yo lo empecé a escuchar. Yo ya lo conocía y lo veía y de hecho, pues lo conocía más teórico que realmente práctico, ¿no? Yo lo veía en las empresas cuando hacemos este tipo de proyectos que nos permiten entrar a áreas bastante con el top management y bastante de planeación de estrategia y de marketing y de cuestiones de negocio y la verdad no lo había escuchado como tal implementado más que en un poco número de empresas. Yo veo el plan de continuidad del negocio como que es un ejercicio de planeación, es un ejercicio que a veces lo consideran innecesario, es un ejercicio a lo mejor mal valorado, es un ejercicio que muchas empresas de ciertos niveles deciden no hacerlo por ignorancia o por cualquier cuestión que sea, por flojera o por la cuestión de que somos muy operacionales, no sé. Hay varias cosas que vamos a debatir en esta parte, pero yo les quiero, aparte, la introductoria para este tema fue a razón de la pandemia y a razón que empezó a cambiar esto, que si las actividades, las empresas con actividades esenciales y no esenciales y todo lo que nos pasó que ahora sí que la pandemia fue pareja para todos los negocios y desafortunadamente nosotros que somos pymes o somos microempresarios, vimos a muchas empresas caer desafortunadamente entre que no fueron esenciales, entre que su mercado si no se acabó se vino abajo, entre que no tenían un plan para saber a dónde me dedico, estamos llevando por nosotros un diplomado en marketing digital y la gente que está ahí en las empresas realmente pues está en pañales de marketing digital, no hay ni siquiera una cultura como para salir antes, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. Entonces, y muchas veces ese era el plan, esa parte de marketing digital iba a ser parte del plan de continuidad de las empresas pymes, ¿no? O sea, si sale esto, pues te vas a tener que estar preparado ya con redes sociales, con un conocimiento técnico de cómo se elaboran las partes de, no sé, el poder de los CRM o el poder de las transmisiones de este tipo, ¿no? Nosotros lo tuvimos que hacer y yo lo tengo que aclarar, le dije, Roger, nosotros tampoco teníamos un plan de continuidad. Lo que teníamos y haciendo una analogía, yo que me encantan las analogías, es cuando tenemos un sistema de gestión de la seguridad patrimonial, es un conjunto de medidas de seguridad ordenadas, ¿sí? Pero se formalizan, se interlazan, se establece una prioridad, un orden y da un sistema de gestión que es más allá del conjunto de la suma, del conjunto de las medidas de seguridad. En el caso de nosotros, haciendo la analogía, Roger, lo que nosotros teníamos era que nos ha permitido salir adelante en el negocio con todo eso de la pandemia que nos pasó igual que a todo mundo, teníamos una serie de medidas o una serie de actividades planeadas como si fuera un plan de continuidad sin llegar a ser un plan, como bastantes, varias medidas aisladas que fue donde nos agarramos. Las medidas aisladas, pero tengo que reconocer que ni las teníamos formalizadas, ni las teníamos priorizadas y realmente, te voy a decir, aunque el aporte puede sumar un poco su valido para todos ustedes, pero es gracias a que Víctor es ingeniero de sistemas y yo también soy ingeniero de sistemas, no batallamos para hacer la parte del traslado hacia toda la parte de marketing digital, de todos nuestros servicios, de todos nuestros cursos, de la parte de las transmisiones, de incrementar nuestra presencia en redes sociales, porque no teníamos dinero para contratar a alguien y realmente, Orlando que está aquí detrás de cámaras, y nosotros nos pusimos con nuestros propios recursos profesionales o de conocimiento hacer eso, pero tengo que reconocer que había colegas que su mercado era otro y la verdad no supieron cómo hacer esto, o sea, les costaba mucho empezar a aprender, o sea, no estaban preparados. Así es. Va la palabra, el verbo preparación, yo creo con un plan de continuidad, pero nosotros tenemos puras medidas así por separadas. Entonces, para redondear esta parte introductoria, Roger, yo lo que te quiero decir es que yo vi los planes de continuidad de negocio aflorar más en el ambiente, en la parte verbal de la gente que estaba metido en la pandemia, cuando sale la pandemia y dices, no quiero que se me acabe el negocio. Y dices, ¿tienes un plan de continuidad del negocio? No, no lo tenía. ¿Sí me explico? Entonces, yo lo que vi en esta parte es que todo mundo empezó a hacer cosas, inclusive como a lo loco, a ver dónde le pegaba y que córrele por el gel y voy a hacer el gel, no voy a hacer el gel, voy a tener la vacuna, tengo gente con brote, etcétera. Todo el mundo empezó a reaccionar con cosas que la mayoría sabemos que debíamos de tener planeadas, pero que la mayoría de las empresas no las tenía planeadas. Estamos hablando de microempresas, microempresas pequeñas y empresas grandes. Yo lo vi en todas las empresas. Así es. Entonces, eso lo quiero hacer en la parte introductoria para que tú nos definas la importancia de tener un plan de continuidad del negocio. ¿En qué consiste? Mira, ahorita vamos a platicar desde qué es la continuidad del negocio, cuáles son esas etapas para hacer este plan y también vamos a platicar por qué no se hace. Porque inclusive las empresas grandes me ha tocado ver lo que tienen un plan de continuidad, pero no con una metodología, sino como lo que ellos creen que deberían tener para poder pasar una certificación, por ejemplo, o para poder tener dentro del sistema de calidad algo documentado para eso, pero sin una metodología. Y entendiendo por continuidad del negocio es la continuidad de las operaciones, que es un esfuerzo que hacen las organizaciones para asegurar las funciones esenciales que sigan funcionando cuando hay un evento crítico. ¿Cuáles son estas emergencias? ¿Cuáles son estos eventos críticos? Pueden ser actos de la naturaleza, como lo que es el virus que estamos viviendo ahorita, es un acto natural. Pueden ser accidentes, ya sea explosiones, derrames, que pueden afectar a toda la empresa o inclusive relacionados con ataques. Hablando ya de temas de terrorismo, etcétera, ataques de crimen organizado, lo que sea, entran dentro de esta clasificación. ¿Y qué es esta continuidad? Es un plan de buenas prácticas de negocio para asegurar que la ejecución de las operaciones y las funciones esenciales sigan trabajando a pesar de esas circunstancias. Lo peor que nos puede pasar es que no sepamos qué hacer cuando está ocurriendo algo, sobre todo en este caso que es una pandemia que afecta a todo mundo, y que estemos improvisando a ver a qué latinamos, a ver si podemos sacar los pedidos a tiempos, a ver si nos llega la materia prima, a ver si podemos embarcar. Ese a ver si es lo peor que te puede pasar cuando pudiste haberlo planeado. Y lo que acabas de decir hace ratito lo dijiste muy claramente. Depende de una adecuada planeación. Muchas veces no nos gusta esta palabra, pero tenemos que planear. El ejemplo que ponías ahorita, redes sociales o marketing digital. Tiene que ver una planeación, una planeación estructurada de mi marketing digital. Si no, no va a funcionar. Por más bonitos que yo publique las imágenes, si no tengo un objetivo claro de para qué lo quiero, no va a funcionar. Lo mismo aquí. Si no tengo un plan adecuado, qué hacer en caso de una emergencia, en caso de una situación fortuita, no me van a salir bien las cosas. Por ejemplo, te voy a poner el caso de nosotros. Te voy a decir, vuelvo a reconocernos, yo no tenía o no teníamos nosotros un plan de continuidad del negocio cuando pasó la pandemia. Sin embargo, sí teníamos claro que una parte de una actividad de marketing digital, llamamos como proceso de marketing digital, debíamos echarlo de volada. Sonaba como hasta meológico para las empresas que normalmente era la nueva manera de transmitir, comunicar, de hacer negocio, etcétera, y que iba manejado con el marketing digital. Pero con eso había otras actividades aparte del marketing digital que nosotros teníamos para sacar adelante la empresa. Pero te das cuenta que cuando no planeas, de repente la actividad número tres, pues realmente no era tan buena. Así me explico. Con invertir tiempo. ¿Y para qué le emitir tiempo? Si ando todo presionado. Y era porque como no lo habíamos puesto en un plan, y más adelante, ahorita, porque Roger nos adelantó un poquito cuando nos ponen a platicar antes de la cuenta. Dice, tengo que probar, pues ni siquiera para qué lo pruebo. O sea, no lo probé y pues no funcionó, así me explico. Pero porque era una actividad, tenía, no sé, marketing digital, no sé, parte financiera, este, capacitación, no sé. Pero una dices, chin, por no tener bien armado eso, la actividad cuatro no debía haberla hecho. ¿Para qué perdí tiempo en esa? ¿Sí me explico? O sea, me encuentro con las actividades que hiciste tú. No la debí haber hecho. ¿Sí me explico? El marketing digital queda muy claro, a lo mejor para todos, y como quiera lo hicimos reactivo. Si teníamos, por ejemplo, te voy a decir en el proceso, si teníamos algo de redes sociales, si le entendíamos a la parte de, por ejemplo, no teníamos un Zoom, un click meeting contratado. ¿Sí me explico? Internet teníamos uno y a lo mejor nuestra empresa es más chiquita y teníamos uno de hogar. ¿Sí me explico? Este, realmente no conocíamos los términos de marketing digital, cómo se transmitía, etcétera. Teníamos ya las cámaras, entonces, pero como que teníamos aquí como un esfuerzo, pero no como una actividad formal, como parte de un plan. Y te digo, y lo tengo que reconocer. A mí siempre saco esta parte de, de, caudita que decías, la parte de planeación. Como yo viví en un país donde la planeación es muy respetada, que es Japón, te das cuenta cuando no planeas. Y te das cuenta, incluso me atrevería a decirlos, espero que no esté, no, soy justo cuanto a críticas, y si no, pues, este, nos, me acaban ahí los comentarios, que no nos gusta como cultura planear a nosotros. No nos gusta planear. Entonces, tú lo ves, inclusive cuando, desde niño, en tu casa, a mí me pasa mucho con los transportistas, que yo era como consultor como transportista, y dice, bueno, vamos a planear. No, 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 a qué operar, que se vea. Entonces, te presionaban para que se vieran, como que la planeación ni siquiera es tan valorada. Es, 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 es sinónimo, como que a veces de perder tiempo. Sí. Como que, sabes que, este, ya estoy planeando mucho, o sea, cuando, cuando, cuando se empieza a ver algo, ¿sí me explico? Entonces, la, la parte operacional siempre nos, 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 nos presiona mucho, y yo creo que eso le afecta mucho a tener un plan de, de lo que sea, pero, pues, el plan de cuantidad también me invirtió ahí. Y lo mismo, lo vemos muy, muy fácil, Edgar, con la gente con la que trabajamos, los ejecutivos en las empresas, menos del 20%, y aquí es una pregunta que lanzo a nuestros, este, a las personas que están ahorita en el auditorio, es, ¿cuántos de ustedes tienen su planea, su semana planeada? Y no me refiero nada más a las juntas. Esa, ¿qué sabes, a qué, qué, es, cómo sabes, o qué sabes que vas a hacer cada día de la semana? O qué pendientes tienes que sacar durante la semana, y en qué momento los, los piensas hacer. O sea, a ese nivel de detalle tiene que llegar una planeación. Claro. Y hay muchas herramientas ya que te van a poder ayudar. Obviamente no vas a poder llegar a un nivel de detalle porque, así súper, al minuto 34. No, pero yo sé que el día de hoy, en la mañana, tengo que sacar este pendiente. Claro. En algún momento. Pero muchas veces, ni siquiera eso tenemos. O sea, muchas veces nos limitamos a agendar solamente las juntas, y ya. Y después lo que vaya saliendo, lo que, el que grite, el que grite más, le hago más caso. O para qué planeo si el jefe me la va a cambiar. O sea, entonces, es como decir, ¿cómo me va a funcionar un plan de continuidad si ni siquiera me funciona un plan de lo que sea? O no estoy acostumbrado a hacer un plan de algo. Sí, sí, y un plan de continuidad tiene tres etapas. La primera ya es una evaluación del riesgo. Y es lo que decías ahorita. Oye, tengo que evaluar realmente bajo qué circunstancias me pudiera estar afectando al negocio como tal. Esta metodología, hay una metodología específicamente para pandemias. Que siempre había existido. La que manejamos nosotros se creó en el 2006, la estuvimos promoviendo en el 2010, y la gente nos decía, eso nunca va a pasar. ¿Para qué gasto dinero en algo que nunca va a pasar? Sí, claro. A diez años pasó. Entonces, el primer punto son tres etapas. El primero es una evaluación del riesgo. Tengo que evaluar el riesgo real en el que tengo la empresa ante una situación grave. ¿Por qué? Porque tampoco puedo evaluar como riesgoso todo lo que suceda. Oye, se me ponchó la llanta de un camión. Pues eso es algo que tengo que arreglar en el momento. Oye, chocó un camión. Pues es una emergencia, es una contingencia. Pero algo que me afecta a la empresa es una pandemia. Oye, se nos incendió una bodega. Se nos incendió la bodega de materias primas. Tuvimos un ataque de hackers a toda la red. Esas son emergencias que sí requieren un plan de continuidad porque me están afectando a todo el negocio y a la operación misma. Y si no lo atiendes, vas a perder el negocio. Y si no sabes qué hacer, vas a perder el negocio. Y ahí tengo que, en esta etapa de evaluación de reducción, te quiero evaluar cuáles son esos riesgos y el impacto que me tendría cada uno de ellos. Ahí es que qué riesgo, qué riesgo me pone, qué riesgo pone en jaque, por decir algo, a que el negocio siga. A que el negocio siga. Así es. Aquí es importante, en la parte del negocio, siempre ver la parte del negocio. Digo, nos consideran a los dueños de empresas de negocios chiquitas y grandes y cualquier negocio. Es que no estás viendo la lana. Es que la empresa, es que lo que yo vuelvo a decir, yo estoy bien casado con esa frase del Dr. Goldrack, que es que la empresa está para ganar dinero, el negocio está para ganar dinero. ¿Sí me explico? Y luego, no siquiera está para sobrevivir, está para sacar utilidades y para generar una ganancia. ¿Sí me explico? No es para salir con tablas. ¿Sí me explico? Y si es la continuidad, aquí la importancia de que continúe tu fuente de ingresos, que continúe tu empresa, que continúen las utilidades de tu empresa, porque si van a continuar nada más para salir tablas, pues finalmente sales tablas y al momento ya no, ya no, pues ya no eres tan tablas. ¿Sí me explico? Sí. Y algo más que decía Goldrack, cuando le hacían preguntas referentes a su modelo de la teoría de restricciones, él decía, ¿y este modelo cuándo termina? ¿Cómo lo termino? Decía, es que yo nunca termino proyectos, yo hago prototipos, porque la empresa siempre va a estar evolucionando. Sí, claro. Y siempre tengo que estar actualizado y tengo que estar previendo lo que puede ocurrir con la empresa. ¿Cuántas empresas no conocemos que la misión la tienen inclusive en piedra? Que nunca se mueve la misión, cuando la misión realmente tiene que cambiar de acuerdo a una aplicación estratégica que hagas cada cierto tiempo, cada tres o cada cinco años. Y tenemos que entender en ese sentido también que los riesgos de la empresa van cambiando. Y la primera etapa, volviendo al plan de continuidad, es tengo que evaluar el riesgo. El segundo paso es tengo que desarrollar y documentar el plan de continuidad del negocio. Es decir, y esta documentación tiene que incluir una estrategia de recuperación y tiene que estar documentado. Una vez que ocurra esto, ¿cómo voy a recuperar el negocio? Hay herramientas que ya te ayudan a todo esto, a saber qué es lo que tengo ya listo, todo es lo que ya tenemos desarrollado. Pero, y nuevamente, cada negocio tiene sus particularidades. Entonces no hay una receta general que digas, esto es exactamente lo que tienes que hacer. No, tenemos que ver naturales el negocio, el tipo de productos, el tipo de clientes, el tipo de colaboradores y a partir de ahí determinar estas estrategias, esta documentación. Y luego viene esta parte de probar ese plan, aprobarlo e implementarlo como una parte de continuidad del negocio, como una parte del negocio. Para eso hay que tener un plan de pruebas, aprobar e implementar el plan y mantener el plan. Y un ejemplo de esta, de esto que tenemos hoy, ¿cómo se prueba este plan de continuidad? Muy fácil. Todo lo que estamos haciendo ahorita por la pandemia del COVID, en cuanto a, digamos, a los filtros de entrada a las empresas. Tomar temperatura, poner gel, un uso de cubrebocas, una entrevista. ¿Cómo trabajar con sana distancia? ¿Qué distancia se tiene para no trabajar en la planta? Todo eso tendría que estar planeado. Debía haber estado en tu plan de continuidad del negocio. En tu plan de continuidad del negocio. Oye, viene una pandemia, ¿qué vamos a hacer? Y aquí reaccionamos simplemente a lo que nos dijera las autoridades y nadie sabía que teníamos que estar en caso de una pandemia. Sí, claro. Cuando ya hay metodologías. Sí, ahora sí nos pescó. Y yo creo que esa parte fue una cuestión de que los planes de continuidad del negocio, si los tenían las empresas, no los tenían. ¿Era letra muerta? No, no, no. O era letra muerta. O si lo tenían y era letra muerta, o no lo probaron, o normal lo tenían escrito, como dice el letra muerta, o bien no lo tenían, no lo habían considerado, su alcance no lo había considerado esa parte. Así es. Hay una cuestión que ahorita dejamos en la parte de City Park, que la gente confunde una parte. Yo lo he visto porque la gente dice, es que tengo que hacer en el criterio, no sé cuál, ahorita se lo sabe Víctor. 2.4. ¿El cuál? 2.4. 2.4. Y tiene planes de qué? Plan de contingencia o de emergencia. Y nosotros lo pusimos como plan de contingencia y emergencia. En City Park y o no. En City Park sí viene con el título, pero aquí tiene un texto donde tú le tienes que poner de qué se trata, ¿no? En City Park porque no vienen los títulos de los subcriterios. Y ahorita tú mencionaste dos cosas que aquí es bien importante, que ¿cuál es la diferencia o cómo manejas un plan de contingencia con respecto a un plan de continuidad? Porque luego la gente dice, es que tengo que tener un negocio. Y ahí se confunde. En tu experiencia como buen ingeniero industrial y como la parte esa, y en la parte de negocio, ponlos como ejemplo, la parte con plan de contingencia con respecto a un plan de continuidad del negocio. Mira, un plan de contingencia es algo que tengo que hacer en el momento, porque si no lo hago, va a seguir avanzando el problema. Por ejemplo, que un incendio. Oye, se me está quemando el cuarto de servidores. Pues a pesar de que haya un plan de continuidad del negocio, en ese momento tengo que actuar. Y tengo que ver, sí tuve que haber previsto, oye, en un cuarto de servidores, pues no tengo que tener agua, tengo que tener espumas, tengo que tener gases inertes, etc. Pero tengo que actuar en ese momento. Tengo que actuar en ese momento y atacar ese problema. Oye, chocó un montacargas. Pues en ese momento tengo que actuar a ver si no hay heridos y recuperar la mercancía, que el operador esté bien. Y en ese momento tengo que actuar y no me pone en riesgo la continuidad de todo el negocio. Y es un evento que ocurrió una sola vez. Y sí tengo que hacer una investigación, etc. Pero es una sola vez y es un solo evento. Un plan de continuidad es cuando tengo eventos que me van a afectar el negocio y la operación por mucho tiempo, como en este caso la pandemia. Oye, voy a perder qué estrategia comercial tenemos que hacer para no perder clientes. Bueno, esa estrategia comercial se deriva en una estrategia operativa que se dedica a una estrategia de cadena de suministro también. Yo lo que veo es que el plan de contingencia, en este caso, él está hablando, Víctor, yo creo que del plan de contingencia, digamos, que no se pare la cadena de suministro. ¿Sí me explico? Un momento. Y por el momento, y es un elemento pequeño, o es un elemento parcial de todo lo que engloba una parte del negocio. Es un evento aislado. Es un evento aislado sobre una particularidad de la empresa, sobre una parte. Yo lo que veo es, contingencia lo ves como sobre un proceso, sobre embarque, sobre cadena de suministro, sobre recibo, sobre la operación de las ruedas viajeras, del montacargas. Pero la parte de continuación es mayor porque es la continuidad de todo el negocio. Ya no puede continuar el negocio. Aquí puede continuar. Tú le tienes el plan de contingencia, te traes otra cosa, quitas la contingencia y ya la haces y el negocio se afectó, pero siguió continuando operando. ¿Sí me explico? Aquí es, el negocio se fue. ¿Cómo aseguras que el negocio va a continuar? Aquí yo les invito a que hay una... Ahorita me salió una idea con lo que tú dijiste. Aquí hagan una analogía, señoras, y yo se los voy a compartir porque en esta parte del negocio, cuando vemos planes de contingencia y planes de continuidad del negocio, es la cuestión que siempre le regaló la analogía con su familia. Ahí va. Un negocio es un negocio comercial de otorga, está para ganar bien y lo tiene que tener utilidades. ¿Sí me explico? Si ustedes ven su hogar y su familia como un negocio, sigue siendo un negocio. Déjenme decirles por qué. Porque tienen un ingreso. Vamos a suponer que trabaja el señor y la señora. ¿Sí? Tienen un ingreso, 50 mil pesos al mes. ¿Sí me explico? Ese es su ingreso. Hagan de cuenta que son sus ventas. Todo lo que tienen, el agua, la luz, la renta, los niños y todo el rollo, son los gastos fijos y los gastos variables. Y te tiene que quedar una utilidad para hacer cosas, para ahorrar, para ahorrar para la vejez. Ahorita vamos a la parte de que hacen con la utilidad las empresas. Y para ahorrar para el ejército. Y sigue siendo, tiene que ser rentable tu casa. Porque si no, no continúa. Y después dices, ya no pude pagar esta renta, ya no pude ir a esa casa y me tuve que ir a vivir a la casa de mis suegros. Porque tú no tuviste un plan de continuidad de tu casa, de tu familia. Entonces, tengo que hacerlo rentable. Yo parto de la rentabilidad. Entonces, si la casa la ven como un negocio, porque hay ingresos, ya hay costos y obviamente hay una utilidad. Ustedes dicen, ¿sabes qué? Mejor empiezo a meter ahorita a pagar, no sé, la segubeca o a pagar la parte del tech porque yo quiero que ellos continúen y quiero que ellos estudien en la universidad. Es bien similar a la parte, yo lo veo así con la parte de las empresas. Si tú tienes un plan de continuidad de tu familia, un plan de continuidad de tu casa, es como tener un plan de continuidad del negocio. Yo sí me explico, yo creo que tú aspiras también a que tu casa se mantenga, a no perder la casa, a una cuestión de mantener la, incluso la cuestión de salud de tu casa, a que tus hijos puedan heredar ciertas cosas y hay un plan de continuidad que es muy como la sustentabilidad. ¿Sí me explico? Déjame que esto continúe porque no haces las cosas para que se les lleve el viento o un incendio o una pandemia. Exactamente. Y hay una lógica, Edgar, de implementación o de planificación de estas operaciones, esta continuidad. La primera, y hay preguntas que hay que responder. La primera y esa es, ¿cuáles son las funciones esenciales de nuestro negocio? Y es increíble para que no las conoces. Las supones. Las supones, pero, o sea, y en eso consisten estas metodologías, en realmente hacer un análisis, oye, ¿cuáles son realmente las funciones esenciales que me hacen el core de negocio? Sí, 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 sí. Y este, y no son las mismas, no es lo mismo una empresa de servicios o una empresa manufacturera, por ejemplo. Sí, claro, claro. Pero tengo que entender cuáles son esas funciones esenciales, esas no me pueden fallar. ¿Por qué? Porque con esas sí no puedo seguir el negocio. Otra pregunta que tenemos que responder es. ¿Ensa le sería como estratégica, Roger? Son estratégicas y son el core del negocio, o sea, si no la tengo, no puedo continuar. Te voy a interrumpir porque uno cuando es ingeniero trabaja mucho en los fierros y de repente no entiende el negocio como tal, entiende una parte, entiende embarques, entiende tráfico y todo el rollo. A mí me pasaba mucho que decían, es que la empresa, una vez que yo trabajaba en una empresa y tenía su propia flota de camiones, ya a partir de ahora se van a vender todos los camiones y vamos a subcontratar, ¿sí? Y decía el dueño del negocio, es que no es mi core business, no es una actividad esencial, yo no estoy para hacer una línea de transporte y sacar utilidad de una línea de transporte o sacar utilidad de los camiones, es como algo que me debe servir para lo que yo estoy produciendo que son zapatos. Así es. Si me explico, mi actividad esencial es hacer zapatos rentables, no realmente bajar el costo del diésel de los camiones. Entonces, decide quitar toda una cuestión que él en su momento no considera esencial. Eso es como lo que tú mencionas. Así es, o sea, ¿cuáles son esas actividades? Que ahorita mejor las tengo, pero no necesariamente son el core del negocio y lo puedo sustituir o lo puedo hacer de una forma diferente. ¿Y para qué conocerlas? Porque tienes que tener bien claro qué es lo que realmente tienes que mantener del negocio en caso de un plan de continuidad. Si yo hago zapatos, pues tengo que mantener una la parte del proceso como tal del zapato. Lo que hice es todo el transporte. Oye, pues si tengo 20 camiones que son míos y ahorita por la escasez de recursos que va a haber, no voy a poder mantenerlos, pues los dejo en stand-by. Y a lo mejor me sale más barato contratar en este momento camiones. Claro. Oye, la parte de todo el staff o la plantilla de recursos humanos. Oye, la nómina, quienes me fabrican la nómina, quienes me llevan la parte de las relaciones sindicales y todo eso. Pues dentro de recursos humanos habrá puestos que no puedo o funciones que no puedo hacer a un lado. Pero la verdad es que sí puedo subcontratar a través de un outsourcing o de contratar a una empresa que me las haga. Tengo que tener esa identificación de esos procesos o esas funciones esenciales. Y luego viene una pregunta que nos da, inclusive a muchas empresas les da hasta miedo hacerla. Oye, ¿cuál es el orden de sucesión y liderazgo? Es bien importante. Es bien importante. Oye, ¿qué pasa si se muere el director general, se muere el director de finanzas? Si estamos viendo con las empresas, en donde se están falleciendo desgraciadamente personas de todos los rangos y a lo largo de toda la estructura de las empresas, desde obreros, directores, gerentes. Entonces, ese orden de sucesión, ¿qué voy a hacer? ¿Quién va a ser ese orden de sucesorio? Lo que se ha hablado mucho tiempo por la parte de capital humano. Las cartas de sucesión. O sea, ¿quién va a ser tu reemplazo? Tienes que preparar tu reemplazo. Que mucha gente no lo hace porque dice, es que me voy a quedar sin chamba. Pero realmente es una parte esencial del negocio. ¿Quién va a ser tu reemplazo? O ¿cómo va a ser la sucesión de liderazgo dentro de la empresa? Y también dentro de estos planes es, ¿quién debe estar a cargo? Que esa parte lo platicamos hace rato, no lo ven las empresas. ¿Quién tiene que estar a cargo de este plan de continuidad? Tiene que haber un líder. ¿Por qué? Porque muchas veces que creemos, ah, no, pues ese es del área de seguridad. No es cierto. Eso es un plan que requiere toda una gestión y toda una administración, todo un liderazgo. Entonces, tiene que tener alguien que tenga la suficiente capacidad de estar a cargo. Y la última pregunta que hay que contestar es, ¿qué recursos son necesarios para proporcionar a los diferentes líderes que asignamos a cada área? ¿Recursos para qué? Y son cinco puntos básicamente. Una, para la continuidad de las instalaciones. La continuidad de la comunicación es bien importante. ¿Cómo vamos a mantener esa comunicación interna y externa? ¿Cómo va a ser la continuidad de registros y bases de datos? Toda la parte de tecnología de información, ¿cómo la vamos a hacer? Toda la parte de la continuidad de suministros, desde materias primas hasta lo que no es materia prima que requiramos para seguir produciendo. Y obviamente la parte de la continuidad de recursos humanos. Todo eso tiene que estar contemplado en esta lógica de esta planificación. Tengo que contestar esas preguntas porque si no, no voy a poder tener un plan. Y si nos da miedo preguntar, oye, es que no estamos matando, es que vamos a matar al director. No, no lo estás matando. Simplemente es, estás viendo en una situación fortuita quién va a ser o quién va a ser el responsable. Y lo vemos, hay empresas que inclusive tienen políticas de viaje donde dicen, oye, no pueden ir más de tres directores juntos en el mismo avión. Sí, sí, sí. No pueden viajar más de tres directores juntos a un viaje. Tienen que estar separados o viajar separados. Por la probabilidad de que pudiera ser una persona. De hecho, algo a lo mejor que no va referente a las empresas, pero lo de Kobe Bryant, tenían un, ahora sí que como un plan de continuidad de que si yo viaja en un helicóptero, tú te quedas en casa o tú te quedas ahora sí que te restas. Y eso, eso sucede también. Sí, sí, sí. Y como decía Edgar, todo esto aplica inclusive para nuestra vida diaria. Pero sí son, 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 y inclusive hay planes de continuidad ya muy específicos para la parte de tecnologías de información y hay inclusive un ISO para este, para la continuidad de la tecnología de información. Y hay toda una certificación para todo eso. Claro. Pero para la operación normal o los planes de continuidad de la empresa en general, pues hay que diseñarlos. Inclusive para una pandemia, ¿qué deberíamos haber tenido para esta pandemia? Tuvimos a ver que he tenido un plan para impactos en el negocio, o sea, como negocio general. El plan de impacto para personal y clientes, o sea, ¿cómo que debimos haber tenido previsto para nuestro personal y para nuestro cliente? Tuvimos que haber tenido políticas para implementar durante la pandemia, todo lo que platicamos ahorita, oye, todos los criterios y políticas de acceso, de ingreso y de trabajo, las normas, ¿cuáles van a ser las condiciones de trabajo que vamos a tener en la pandemia? Tendrían que haber estado establecidas. ¿Qué recursos vamos a asignar para proteger a los empleados de nuestros clientes? ¿Cómo va a ser la comunicación con los empleados? ¿Qué capacitación tenemos que darle en caso de una pandemia? Y tenemos que tener un plan de ayuda a la comunidad también. Al final de cuentas, todos los negocios vivimos o habitan en una comunidad, en un entorno que puede ser afectado. Y si ese entorno es afectado, te va a afectar a ti como empresa en algún momento dado. Entonces tienes que tener un plan también de cómo vamos a ayudar a la comunidad para salir más rápidamente de esa contingencia, en este caso de una pandemia. Entonces todo se puede planear, pero es importante tener bien claro el cómo se va a hacer. O sea, se puede improvisar y lo hemos visto muchas veces en las empresas. Sí tenemos un plan, pero lo hicimos nosotros. ¿Bajo qué metodología? No, pues se nos ocurrió, hicimos una idea y de ahí salió. Entonces ya hay metodologías establecidas, ya hay metodologías que nos pueden ayudar y obviamente que los podemos ayudar a tener una empresa. Sobre todo que varias de las preguntas que se están haciendo es cómo mantener, cómo mantengo qué. Si les explico, en base a la parte del riesgo. Aquí hay una cosa que yo también quiero hacer antes de saludar a la gente que está conectada. Es bien importante también considerar, yo les digo, aquí no hay nada 100% seguro. Tú puedes hacer la inseguridad patrimonial una evaluación de riesgos como la tienes que hacer que tú lo mencionaste en la parte de hacer un plan de continuidad, hacer una evaluación del riesgo de lo que no quieres que el riesgo se convierta en realidad. Aquí en seguridad patrimonial manejas el riesgo, pues por más que esté descubierto hay un porcentaje que se va a convertir en realidad. Si me explico que puede convertirse en realidad. A lo que voy a decir es que siempre los detractores de seguridad patrimoniales, como quiera puede pasar. Pues aquí también como quiera se puede acabar el negocio, pero con el plan de continuidad y la evaluación de riesgos que tengas dentro del plan de continuidad, tiene la mayor probabilidad de que cuando pase cualquiera de esas cosas, tu negocio salga adelante. Así o no? Así es. Sí, verdad? Porque después es los detractores. Es para qué me pongo a hacer tres horas o cuatro horas o cinco horas o comprar tu consultor para que me diga hacer el plan de continuidad del negocio? Sí, como quiera me puede pasar. Sí, pero cuando tienes una parte de vas a la raíz de la probabilidad, cuando tú tienes el impacto o la probabilidad de que suceda a ti, no te va a tumbar. Si me explico. Entonces eso es bien importante porque en nuestra cultura yo lo he visto mucho. Este la gente de repente saca muchos pretextos para para no planear, para no poner para no nos gusta de repente pensar en escenarios que los ves un tanto no reales. Sí, es que es que es que vas a echar la sal. Exactamente. Sí, sí, sí. Lo vas a decretar y no va a pasar. Para qué ahora? Mejor no digo como los artistas, mejor no digo porque se me salen. Así me explico. Entonces lo vas a decretar y es para qué estás pensando en que se va a incendiar la empresa y tener por las medidas si es puro tiempo perdido, no estás generando. Al contrario, yo pienso que cuando ustedes generan un plan, en este caso plan de continuidad, le estás metiendo el tiempo necesario para cuando se presente el mínimo impacto físico y de recursos, pero el mínimo impacto financiero le apega a tu negocio y lo salgas. Yo tengo que reconocer, hablando con colegas, por lo menos de la gente de Pymes, que muchas gentes no tenían un plan de continuidad y peor tantito, ni siquiera tenían pensado una actividad o un proceso sencillo, independiente. Como yo le digo, no tenían pensado cómo hacer un marketing y nunca se prepararon, nunca se actualizaron en la parte computacional. Hay una parte bien y lo ponen y aquí se lo quiero poner pero ahorita que hiciste IT. Sí, qué pasa cuando se cae el internet? Todo el mundo se quiere volver loco o qué pasa cuando falla el sistema? Cuando falla el sistema todo el mundo no es que no puedo hacer. O sea, cómo le haces para seguir facturando o cómo le haces para seguir operando si tres horas se cayeron las redes y se cayó el servidor? Tú tienes que seguir operando. Así es. Qué pasa? Y la gente ya lo toma como pretexto. Es, es que falló el GPS y luego antes como quiera te traslaba sin GPS. Cómo le haces para hacer eso? Y es la cuestión de que dentro de un plan de continuidad, por ejemplo, IT, qué vas a hacer con IT? Tendrías que tener un plan, siempre un plan de continuidad donde IT vaya incluido. Claro. ¿Por qué? Porque vemos cómo está operando las situaciones ahorita y esa no siquiera la tienes cubierta o no la tienes protegida o no la tienes, o sea, como dices tú, las comunicaciones y ahorita hablábamos en una cuestión de un elemento de IT dentro del plan de continuidad. Así es, sí. Ese es un elemento que, por ejemplo, yo que no he hecho un plan de continuidad, yo diría esta parte la tengo que tener cubierta, güey. Sí. Como sea la tengo que tener cubierta. Toda la parte de registros y bases de datos. Te hablas de bases de datos, registros, servidores, etcétera. Las nubes por la cuestión de lo que representa para una empresa la parte de IT. ¿Sí me explico? Sí. Vas viendo actividades esenciales. Ahora, cuando tú planeas dentro de esta planeación vas viendo, oye, ¿esto cuánto me puede costar? Oye, si paro la parte de producción, si paro la parte del suministro de materias primas, ¿cuánto me va a costar todo eso? Pues mejor le invierto a que no me falle. O si me falla, ¿qué es el mínimo impacto? Por eso tienes que tener actividades esenciales. Y obviamente, dentro de esas actividades esenciales tendrás clientes esenciales también. Oye, no voy a poder dar atención a todos. ¿A cuáles sí? O sea, la parte comercial también juega aquí de, oye, ¿cuáles son esos clientes que no puedo dejar de atender? Exactamente. Y que sea, ¿quiénes son los que me hacen el negocio? O ¿quiénes son los clientes estratégicos que no puedo dejar de atender? Bueno, toda esa parte va dentro de este plan de continuidad. Ahora, lo que hemos visto también, algunas razones por las que no se hace este plan de continuidad de Edgar. La primera de ellas es, y la más común es, es la tentación a negar la posibilidad de que algo pueda ocurrir. O sea, cuando ofrecí, o en el 2010 que empezamos a ofrecer estos planes de continuidad, la gente nos decía, es que una pandemia, ¿tú sabes cuándo va a ocurrir una pandemia? Sí, sí, la probabilidad es muy poca. Solo en las películas ocurre. Bueno, ya la estamos viviendo, Adam, estamos viviendo una pandemia. También, algo que dicen las empresas, es que ¿para qué gasto? Es muy poco. ¿Para qué gasto en eso que ni siquiera ha ocurrido, güey, que esté en tu imaginación? Sí, o sea, que a lo mejor ni va a pasar. O sea, voy a gastar dinero y el retorno de inversión es muy poco. Bueno, pues sí, o sea, es muy poco retorno de inversión, si lo ves como un proyecto financiero, pero yo les digo a mis clientes, tienes que verlo como un seguro. O sea, un seguro, lo que tú compras con un seguro no es el servicio del seguro. Lo que tú compras con un seguro compras tranquilidad. ¿Sí? Cuando tú tienes un seguro de gastos médicos mayores y te enfermas, lo que estás comprando no es el servicio médico. Lo que estás comprando es la tranquilidad. Decirle, doctor, haga lo que sea necesario. Oye, y estás haciendo el plan de continuidad de tu vida. Que continúes, porque si no, pues yo lo he visto, ¿eh? Yo estoy cubierto con esto y con esto, pero tiene que continuar porque el negocio de mi familia, o más bien yo como líder de mi familia, estoy asegurando la continuidad a tanto como pueda, mientras mis hijos no son adultos, por decir algo, ¿no? No, no, y es que los que tenemos negocio no es solamente lo tuyo, es todas las familias que están colgadas. Sí, claro, claro, claro. Y es lo mismo con una empresa grande. Una empresa grande es igual, o sea, no es, no es la empresa para los accionistas, obviamente sí, pero es todas las familias que dependen de esas empresas. Claro. Entonces, otra también, otra situación también que nos, que hemos visto que no permite estos planes de continuidad es la presión normal de la operación. O sea, nuestra operación normal, estamos tan acostumbrados, estamos tan acostumbrados a expeditar y no a planear, que la misma operación no nos deja planear. Entonces, eso es lo que yo siempre le digo a mis clientes, tienes que tener el tiempo suficiente para planear. Si no tienes el tiempo suficiente, o tienes que delegar cosas que haces, o tienes que analizar todo lo que haces que realmente sí es necesario para el negocio. Sí, 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 sí. O hacer todas las cosas de una manera más óptima. ¿Me explico? ¿Cómo es más óptima para que te quede tiempo para planear? Otra cosa que yo difiero mucho es, ok, vamos a hacer un plan de contingencia, un plan de contingencia, un plan de continuidad, o un plan de lo que sea, pero en este caso de continuidad, tenemos que tener claro que muchas veces, en muchas empresas, necesitamos invertir tiempo extra. ¿Sí? Exactamente. Y ¿sabes qué? Pues trabajas ocho horas, la hora nueve y la hora diez de cada uno de los días, durante quince días, durante veinte días, necesitan juntarse, o como te juntaban, necesitamos tipo vitro, ¿no? Mi querido vitro y te río. Necesitamos juntarnos dos fines de semana en el manzano para poder hacer la planeación estratégica. ¿Sí me explico? No lo podemos hacer en horas normales, no lo podemos hacer en horas operativas, entonces te invitaban, obviamente ponían todo el medio ambiente para que te sintieras tranquilo y te río y que no sintieras que estuvieras trabajando, pero hay veces que no hay otra manera, Roger, de hacer un plan más que fuera de las áreas de trabajo. Porque además estos planes de continuidad tienen una estructura que tiene que respetarse y tiene que estarse monitoreando en forma continua y planeándose en forma continua. Por eso es que muchas empresas no lo hacen, no nos gusta planear. Y esos planes requieren estarse revisando constantemente, hacer los ajustes necesarios, probarlos, documentarlos y darles mantenimiento. Entonces, es un trabajo adicional que requiere la empresa, pero si lo vemos como, tiene que ser un proceso adicional de la empresa el tener estos planes de continuidad. Oye, ¿qué pasa si sucede algo que no podemos controlar, algo que no está adentro? ¿Por qué? Cuando ocurre un accidente, lo primero que se pregunta, oye, ¿fue una mala práctica o fue una condición insegura o una mala operación? O sea, ya tienen muy definidos los criterios y a partir de ahí se hace una investigación. Aquí estamos hablando que estamos siendo afectados por cosas que no están dentro de nuestro control. Sí, claro. Pero a pesar de eso tenemos que salir adelante. Lo que vimos también con muchas pymes que hemos estado viendo es que nos decían los dueños o nos decían los dueños de negocio, es que no tengo dinero, porque yo supuse que el negocio iba a ser constante, entonces la ganancia que me deja cada mes o cada dos meses, pues yo me la gasto, ni siquiera la reinvierto en otros negocios, me la gasto para llevar el ritmo de vida que me gusta llevar. Sí, claro. Entonces, esa es una mala práctica también a nivel de cultura empresarial, en donde la ganancia que te deja el negocio, pues tienes que hacerla que produzca más en lugar de gastártela. ¿Por qué sobrevivir las grandes empresas en Monterrey y en México? Porque tienen una disciplina de inversión de la ganancia, no la gastan. Lo que llegan a gastar es un porcentaje mínimo de la ganancia que obtuvieron porque la ganancia se va a nuevos negocios, o se va a fondos de emergencia, o se va simplemente a reinvertir en el mismo negocio. Entonces, es parte de la cultura que tenemos que tener como empresas, sobre todo para las pymes, que muchas veces decimos, es que tenía tantas necesidades que ahorita ya quiero vivir de otra forma. Está bien, se vale, pero tienes que tener una cultura también de reinversión para que el negocio, para dos cosas, una, para que el negocio siga creciendo, si no, no va a poder crecer, y la otra es para que tengas un colchón suficiente en caso de que ocurran estas cosas y tú tengas recursos para salir adelante. Es lo que le pasa mucho a los transportistas, que no renuevan la parte de su flotilla y se van quedando obsoletos, van quedando los equipos muy viejos y pues ya llega un tiempo en donde como ya no tienen equipos nuevos, pues ya no pueden dar el servicio. Y luego, en lugar de tener el dinero para esos equipos, lo que pasa con esos equipos es que los vuelves a sacar un crédito, si me explico, y entonces siempre estás endeudado. Así es. Y pasa mucho, digo, a mí me tocó trabajar mucho con transportistas y, digo, algunos que no eran muy ordenados financieramente, sacabas la utilidad, no sé, 10, 12% de utilidad de que tiene un transportista más o menos en cuestión normal o que tenía, no sé si se haya mantenido así. Y nunca veías, dices, bueno, ¿y dónde está? Y en un negocio como el de ellos, que depende de los fierros, de los tractores, de los camiones, es obligatorio tener un plan de renovación de equipo de la ganancia que te quede. O sea, primero quitas la lana de renovación de equipo y luego te repartes el resto de la lana. ¿Sí me explico? Entonces en otros habrá que invertir, no sé, en equipo de transporte, en otros habría que invertir en edificios si es que te dedicas a bienes raíces o no sé. O en capacitación, porque necesitas gente siempre bien especializada, pero no lo hay eso. Y estás mientras no te pase algo malo, el día que llegue a pasar algo malo o una cuestión de manera general como la pandemia, no tienes de cómo reaccionar. Vamos a hacer una breve aquí para saludar a los muchachos que están aquí conectados. Eduardo Gutiérrez, gracias Eduardo por conectarte, como siempre. Ahí vemos que los planes de contingencia, de contingencia del negocio, perdón, son bastante críticos y sobre todo en la parte de transporte que es muy operativa y tenemos ahí bastantes áreas de oportunidad. Lucio, saludos a Magna desde Saltillo. Lucio, como siempre, es un gusto saber de ti que estés aquí conectado. Gerardo Montes, saludos desde Uruapan, Chucán. Gerardo, muchas gracias. Saludos a toda la comunidad aguacatera de allá de Uruapan, a todos los chaenas y todos los que andan por ahí, Tantadeo, Daniela, Fernando Gallegos. Gusto en saludarte, Fernando. Qué bueno que también te conectas también de Saltillo. José Miguel, un abrazo como siempre de los que siempre están al pie del cañón aquí aprendiendo nuevas cosas. Eduardo Gutiérrez, buenas tardes a todos. Fernando, saludos. Arturo Cantenilla, saludos desde hasta León. Arturo, saludos. Estamos y también los planes de contingencia aplican a las empresas de seguridad. Pónganlo en práctica. Ernesto, también saludos desde Nuevo Laredo. Malena, también saludos allá. Figo Expresa, Nuevo Laredo. Mayela también. Gracias, Mayela, por conectarte y por siempre estar al pendiente de todas nuestras conferencias. Saludos hasta Saltillo. José Miguel tiene un comentario. Dice, el tema de continuar el negocio dentro de la gestión y control de manejo de crisis en las empresas y aprender de lo básico como pueden ser los planes de emergencia y contingencia. Sí, son los primos, hermanos, son los hijitos y siempre cuando quieras tener siempre tiene que haber un plan de contingencia sobre las actividades más críticas de un proceso que tú tengas. Y es importante porque muchas veces no participamos nosotros en el plan de continuar el negocio como tal. Pero si nuestra área, nosotros estamos protegidos siempre para la contingencia. En todas las áreas siempre puedes apreciar una contingencia. ¿Cuáles son las actividades críticas que no se pueden detener en mi área? Y ya por lo menos estás protegido y contribuyes de manera directa o indirecta a la situación del negocio. Exactamente, no se contraponen, son complementarias inclusive. Esto dice José Miguel también. La gestión la podemos analizar de manera ascendente de la siguiente manera. Contingencia y luego emergencia y luego la parte de los crisis. Me parece bastante bueno. Donde la toma de edición en las etapas de contingencia y emergencia debe estar a cargo del equipo de soporte de expertos en la materia y riesgos identificados. Muy bien, me parece muy bien tu observación, José Miguel. El tema de manejo y control de crisis a cargo de los directivos en toma de ediciones enfocados en la continuidad del negocio. Porque obviamente se ve a nivel lana. O sea, tiene que estar la continuidad del negocio. Por eso, hay veces que muchas veces el área de embarca está protegida, el área de pasión está protegida y el negocio quiebra. ¿Sí me explico? Y tiene sus contingencias bien marcadas porque la continuidad del negocio es a nivel negocio. Entonces, lo que le pegue se puede llevar el negocio de calle. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que pasó con las pymes con la pandemia? Pues la gente que a lo mejor a nivel operativo en un restaurante o en una zapatería o en cualquier negocio que tú tuvieras, pues si hacía las cosas bien, estaba optimizado. Sí, pero el asunto es que a nivel negocio la parte financiera que a lo mejor no tenía una disciplina en la parte del dueño o la parte de cómo se llama de poner todos los huevos en una canasta. ¿Sí me explico? Dices, no tenía diversificado y pues se acabó. Se acabó mi mercado y aunque yo quisiera financieramente estaba bien, pero el mercado desapareció o el mercado soy actividad que no es esencial. O sea, no va a operar ahorita. ¿Sí me explico? No es de la actividad que la gente va a operar ahorita a lo mío. Yo, 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 hubo negocios, hubo negocios pymes que supieron transaccionar también en la pandemia. Sí. Que dijeron, bueno, mi negocio es vender empaques y para eso requiero plástico y tengo toda la maquinaria para hacer, para hacer este plástico. Pero ahorita no va, mi producto no se va a consumir. ¿Qué tengo que hacer? Cambiaron su giro productivo y se empezaron a poner, este, a fabricar, este, caretas y equipo médico. Sí, 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 sí. Sí, eso te pasó. Hace la parte del descansabrazo también de las, de los vehículos y lo que hizo es que la tela, cierta tela del descansabrazo la utilizó para la parte del... Sí, hay una empresa con la que tenemos contacto comercial en China que decía, mi producto o mi, mi, mi corda de negocio es hacer ropa y tela deportiva a partir del PET. O sea, el PET lo reciclan y lo vuelven tela y hacen ropa. Sí. Con la pandemia dijeron, cambiamos los reales de producción y ahora vendemos cubrebocas, este, batas, todo lo que sea equipo médico. ¿Por qué? Porque tenía, es parte de esta continuidad del negocio. Sí, señor. Porque no vas a decir, ay, ya nos está vendiendo nuestro producto y ya, ahorita que mencionabas la parte de Michoacán de los aguacates, eso va a ser un tema bien interesante ahora que no hay Super Bowl con la gente, que no va a haber gente. Sí, claro. Oye, ¿qué va a pasar con todo el aguacate que había por el Super Bowl? Sí, señor. Es todo un tema que va a ser interesante ver cómo se resuelve, ¿no? O ya lo debes tener resuelto a estas fechas. O la otra cosa, si la parte del consumo a la empresa de Estados Unidos es, bueno, tendría que lanzar a hacer un marketing o orientar a la gente a que celebre. Yo no, la parte de que estás, por ejemplo, ahorita que están los juegos de ya de Tigres y de Rayados, que están haciendo, ya la gente se está juntando en sus casas, pero ya hay un juego. Sí. ¿Me explico? Y como quiera, a lo mejor no es el consumo del estadio, pero es un consumo en las casas, como cuando aquí hay, ¿no? Que pasa una final Tigres Rayados y que se acaba la carne de las Ramos y de la de San Juan y todo el rollo, ¿sí me explico? Y aún cuando no vaya al estadio, está el consumo, a lo mejor si ellos van a hacer algún consumo y promover el consumo, que no va a ser el del estadio, pero de los aguacates se lo acomode dentro de sus casas, pues a lo mejor no les va a pegar tanto, pero eso también va a depender de sus clientes. Exactamente, sí, que ahí, y ese es un plan de continuidad, oye, faltan algunos meses para esa fecha, bueno, tengo que estar pensando qué voy a hacer, porque no voy a tener el consumo que ya tenía, ¿a qué mercados tengo que redirigir mi producto para seguir teniendo la ganancia que tenía? Exacto, y vas a la cuestión de dinero, para seguir teniendo la ganancia, para que el negocio se siga manteniendo, siga continuando operando y siga teniendo las ganancias y el negocio siga... Y es donde vale la pena hacer esos esfuerzos de planeación, porque si no, imagínate las pérdidas por no tener un plan de qué voy a hacer con este producto y que además es perecedero. Algo que está, que es muy bueno con lo que dice es el comentario de José Miguel, que me parece excelente, José Miguel, este comentario que tú estás poniendo, que es dentro de la gestión del talento, los RH famosos que hablan de la gestión del talento, debe haber un plan para estos nuevos líderes que podrían ocupar los puestos vacantes a medida y a largo plazo. Exactamente. Cuando tú no tienes una cultura en la parte de planeación o a los nuevos líderes esa parte de planeación no se la has fomentado, no has encontrado los perfiles, muchas veces sí voy a planear, pero los perfiles de la gente no tienen ese perfil de planeación y son muy operativos, pues no te ayudan a generar un plan de continuidad de ninguna manera y están en puestos altos. Y como lo mencionan, tiene que haber toda una gestión de formación para esos nuevos sucesores o esos nuevos liderazgos. Hay empresas que ahorita ya saben quién va a ser el tercer sucesor del director actual y lo están formando. Oye, resulta que es un gerente que todavía está en una planta de producción. Sí, claro. Pues sí, nada más que ya está contemplado por su perfil y sus capacidades que en algún momento puede ser el director general y junto con otros lo están preparando para eso. Y aparte la otra cosa es que es como la planeación de carrera y vuelves a lo mismo, y hoy vamos a tener una sesión contigo, Roya, de pura planeación genérica de todas las cosas, de la planeación per se, si me explico, de la planeación que tú debes de tener. Porque además, la planeación no tiene que ser un ejercicio que te paralice, porque demasiada planeación también puede llevar a la inacción. a que inhibe esa acción y se la pasas soñando todo el tiempo. Tiene que haber una planeación a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo y tiene que ver los quick hits, es decir, que ya puedo empezar a disparar de todo este plan macro que voy a hacer a largo plazo, que ya puedo empezar a disparar ya, a actuar ya para obtener beneficios rápidos y pequeños cambios que ya puedo implementar sin esperarme hasta tener todo el deploy o todo el desplegado de toda la planeación. Entonces es toda una ciencia de la planeación y un arte al mismo tiempo porque implica tener un equilibrio entre esa parte de hasta dónde puedo prever el futuro o qué tendría que estar haciendo en el futuro sin perder la continuidad operativa actual. Muy bien. Hay un comentario que se le pasó una parte de lo que dijiste, no sé si lo puedes tratar de tomar. De los cinco puntos el segundo no alcance a escribir, por ejemplo, continuidad de instalaciones, continuidad en qué? ¿Cuál era el continuidad de instalaciones? ¿De comunicación? La comunicación. De comunicación. Toda la parte de comunicación. Si quieres repite todavía por favor todos. ¿Es continuidad de instalaciones? Es continuidad de instalaciones, la continuidad de comunicación, la continuidad de registros y bases de datos, la continuidad de suministros y la continuidad de recursos humanos. Ok, entonces se me hace Lorena Lorena de Matos y de Matamoros, que entonces era la continuidad de comunicación la que te pasó que era la segunda. Así es. Entonces instalaciones, comunicación, la parte de registros y bases de datos, suministros. Suministros y recursos humanos. Muy bien. tenemos que tener esa parte, es la más importante también, oye, ¿cómo vamos a cuidar nuestro personal y qué vamos a hacer si el personal se empieza a enfermar? Sí, claro, claro hablando de una pandemia, digo la gente tiene que cuidar, ¿qué pasa si hay brotes? O sea, si hay brotes ¿qué brotes? No los puedes controlar ¿tienes gente ya capacitada? ¿vas a buscar gente? ¿vas a ser una gente parciala? ¿o sea, brigada? ¿o qué vas a hacer? o no sé, ¿te vas a comprar un robot? ¿o qué se va a ir para la parte que vas, cómo vas a cubrir esa parte del brote? Porque hasta cuestión legal lo tienes que dejar fuera durante los 15 días en cuestión pandémica, ¿no? Así es. Entonces esa parte muy bien, dice José Miguel, tiene una pregunta pregunta para nuestro invitado, ¿esto será lo más actualizado? ¿guía para gestionar un plan de contenido del negocio según la ISO 22301? Esa es una ISO 9000, va enfocada a toda la parte de energía de información ¿la 22301? Sí se va, muchos elementos se toman de ahí, para estos planes pero esa en específico está está dirigida para toda la parte de TI, es una certificación para TI, sí se puede tomar como parte de, este desconozco hasta qué grado se puede decir, ah es 100% la puedo implementar porque esa esa edición particular está para, está clasificado dentro de los ISOs para TI Ok, muy bien. Pero sí se toman muchos elementos para estos planes de continuidad. Ok, vámonos a la parte final, vamos a hacer una parte de resumen entonces, obviamente la importancia en la empresa es crítica de la plan de continuidad del negocio y la otra cosa, este, cómo, cuánto tiempo se lleva quiénes participan en el plan de continuidad del negocio, quiénes deberían de participar, este, y cómo se llama, y cuánto tiempo recomiendas tú hacer una planeación de negocio de una empresa promedio, no sé, una empresa mediana, en la parte de que de repente los detractores de la planeación, si te la pasas planeando, planeando, planeando sobre un escenario que ni siquiera ha ocurrido cuando tengo que apagar fuego, tengo que facturar, tengo que andar corriendo, que es la parte operativa que siempre vamos a luchar en México entre la parte operativa y planeación, para esta parte de la planeación, en esa parte cuánto es un tiempo promedio para hacer una buena, una buena, un buen plan de continuidad del negocio en una empresa de economía mediana, o para tomar una referencia a los chicos y los personas. Mira, tenemos que partir de un diagnóstico, que eso es lo que hacemos nosotros, partimos de un diagnóstico, tenemos ya algunos checklists diseñados de qué es lo que se debe tener, qué no, y a partir de ahí determinamos qué ya tienes, o sea, porque seguramente habrá cosas que ya, si tienes planes de contingencia, si tienes planes de recuperación de operaciones, o planes de emergencia en un momento dado, mucho de eso ya está, seguramente va a caer dentro del plan de continuidad, habría que ver qué es lo que falta realmente, pero normalmente te lleva, no sé, entre ocho o diez semanas para una empresa mediana. Se supone eso. Este, pero considerando que este es el diseño y la metodología y la capacitación para la gente, realmente esta es una actividad que no tiene fin, o sea, es una actividad continua, es este, va, tiene que ser parte ya de los procesos que tenemos. Oye, son procesos que no queremos utilizar, sí, pero en el momento de utilizar tenemos que estar listos para poder implementarlos. Sí me suena lógico porque si el primero o una de las cuestiones que tienes en el plan de continuar negociando, es una evaluación de riesgos, normalmente los riesgos van cambiando. Así es. O sea, y si cambian de un año a otro, por eso incluso la evaluación de riesgos científica de la deuda es esto, cada año vuélvela a revisar, saca a ver si todo es lo mismo y si no es lo mismo. Exactamente. Se empieza a ajustar todo, si me explico. Y esto es igual, tienes que estar revisando, dentro del programa se define una periodicidad de revisión, de decir, oye, esto que definimos sigue aplicando o ya cambia la circunstancia y ya no aplica. ¿Por qué? Porque a lo mejor resulta que cuando empezamos el plan, el transporte era nuestro y eso te obliga a tener ciertas certificaciones y ciertos planes de contingencia y de operación. Oye, resulta que a los dos años ya no tiene el transporte, ya no es nuestro, lo subcontratamos. Ah, bueno, eso va a cambiar la operación de lo como lo tenías, pero te va a implicar otras que a lo mejor ahorita no tienes. Entonces, por eso es una actividad constante. El diseño e implementación a lo mejor tarda ocho o diez semanas, pero es una actividad que se va a quedar en forma permanente de la empresa, por eso es bien importante definir quién va a ser el responsable de esa estructura o de esa, de esos nuevos procesos de planeación y de continuidad de negocio. Ok, repitamos entonces lo que ahorita pidió Lorena y todo el rollo de la parte de los elementos que eran aparte y luego repetimos los tres pasos de la planeación para hacer el plan de negocio. Vámonos con la parte de los recursos, o sea, lo que tiene que quedar bien claro en la cuestión de continuidad, de un plan de continuidad, ¿instalaciones? Así es, tenemos que asignar recursos y tener recursos necesarios como son instalaciones. ¿Para continuidad de instalaciones? Así es. ¿Continuidad de? Continuidad de la comunicación. Ok. Continuidad de registros y bases de datos. ¿Y bases de datos que cite? Ajá. Continuidad de suministros. Suministros. Y continuidad de recursos humanos. Ok, hermanos. Y luego, de ahí, los tres pasos para la parte del plan de continuidad que la gente debe tener. Así es. Una es la evaluación del riesgo, es decir, si sucede algo, cuánto me va a impactar y cuánto me va a costar. Ajá. Desarrollar y documentar el plan de continuidad del negocio. Tiene que estar bien documentado y tiene que ser parte de la capacitación que se da a nuestro personal. Sí. Y la tercera parte, que es lo que decía ahorita, que tiene que ser constante, es toda la parte de probar, aprobar e implementar el plan de continuidad del negocio. O sea, tiene que estar. Probado. Constantemente probado, evaluándose cada cierto tiempo. Si hay cambios, habrá que hacer los cambios, habrá que documentar estos cambios y habrá que volver. Por eso, por eso hay un ISO para la parte de la información, porque es un plan de calidad en donde tienes que tener toda esta parte de evaluación y control y de documentación actualizada. Aparte, por teoría, todo lo que se planea se tiene que probar, señores, porque luego el día que se convierte en el camionero azul de Concretopal fue un fracaso y que se vio tantas horas invertidas, porque como no lo habías probado, pues ya vino ahora sí la etapa real y resulta que no funcionó nada. Mira, te voy a contar una experiencia que tuvimos hace algunos años, estuvimos dando servicio a empresas de costa afuera, en la parte de Cantarela, allá en el Golfo de México. Y parte del proyecto, o parte de la semana, la pasábamos en plataformas petroleras, en donde hay protocolos de seguridad muy estrictos en donde la capacidad la determina, no la capacidad de la nave, sino la cantidad de camas disponibles que hay. Ya. Porque para cada cama hay un plan, hay un plan de emergencia. Y lo que sucedía es que hay simulacros que ellos le llaman zafarranchos, pero nunca te avisan cuándo va a ser. Entonces hay un protocolo donde tienes que ponerte el equipo de seguridad, no puedes cargar nada, tienes que ir, cada vez que ingresas, te dicen, esta es tu cama, esta es tu cabina, y este es el bote salvavidas que te toca. Y tienes que ir, te hacen un recorrido y te dicen dónde está tu bote salvavidas. Entonces en caso de un simulacro, tú tenías que ponerte tu equipo, recordar tu bote salvavidas, y aparte estaba colgado en tu puerta, o sea, si no te acordabas, ahí estaba colgado, y tienes que dirigirte a ese bote salvavidas. En los simulacros te decían, este, pasaba lista, oye, ¿quién eres tú? Fuera, ahí están todos, sí, era un simulacro y todos atrás a dormir. A mí me tocaban esos simulacros, me tocaron no menos de ocho, y todos me tocaban a las dos, tres de la mañana. O sea, estabas dormido y empezaba la alarma, tú no sabes si es real o no, entonces muchas veces me tocó que eran simulacros. En uno de ellos, llego al bote y te decía, llegando al bote decían, este, ¿quién eres, fulanito de tal? Ah, bueno, sí, ya. Pero entonces me dijeron, ¿quién eres, Rogelio? Pásale. Yo, no me voy a regresar, no, esto es de verdad. Entonces, tenías tanta la práctica, o está tan ensayado y tan probado el sistema, que cuando llega la contingencia, todo el mundo sabe qué hacer. Y sabes que tu plan funciona. Y sabes que el plan funciona. Lo mismo sucede con, este, el almacenista resulta que era el jefe de cuadrilla de bomberos, por ejemplo. El jefe de máquinas resulta que era el encargado general de todos los cuadros de emergencia. Entonces, cada uno dentro de su posición normal tiene otra función dentro de un plan de emergencia. Aquí es exactamente lo mismo. O sea, oye, yo soy el gerente de compras, bueno, pero para un plan de continuar el negocio, va a ser el coordinador de la comunicación, por decir algo. Entonces, tienes ese doble rol, pero es bien importante que esté probado, que esté documentado y que esté todo el mundo capacitado sobre lo que tiene que hacer. Muy bien. Y esa parte de la documentación es otro, es otro issue que te tocaremos en otra, en otra, en otra sesión, porque tampoco nos gusta documentar, si me explico. Sí. No nos gusta planear documentar, como que la parte formal nos gusta mucho operar, lo amamos operar, la gente le encanta operar y hacer, pero cuando es lo que pasa con los issues es, y lo tienes documentado, no, lo hago muy bien, pero no tengo nada documentado. Lo tienes planeado, no, no, ningún plan, ni siquiera el de capacitación. Y luego somos extremistas, porque luego cuando queremos documentar, queremos documentar compendios, compendios. Hasta la ñ, hasta la ñ, no sé qué. Y resulta que cuando lo hemos presentado a clientes, cuando documentamos, te voy a documentar en un esquema de tortuga, que se llama. Oye, pero es una sola hoja. Sí, aquí ya viene todo, o sea, no requieres más. No, es que yo quiero todo explicado y que sea el libro completo. Sí, piensa que no hace el libro completo como lo que no trabajaste. Sí, o sea, no, hay técnicas y hay metodologías que puedes documentar lo que requieres para un sistema de calidad, que no requieres libros y libros. Claro. Hay mucha tecnología desarrollada y muchos métodos, hay que preguntar, hay que investigar qué es lo que podemos hacer. ¿Por qué? Porque todo va evolucionando. Y así quieren ustedes practicar, aunque no tengan una injerencia directa sobre el plan de continuidad de negocio. Por ejemplo, si yo soy encargado de un centro de monitoreo, si soy encargado del área de embarque, si soy encargado del área de proveer transporte a mi empresa, si yo soy encargado de proveer la materia prima y que esté a tiempo, hagan su plan y hagan su plan en el cual es mi departamento tiene la continuidad porque estos son las partes de los riesgos y esto sobre el que tengo los planes de contingencia que me da la continuidad de todo el área y obviamente están seguros que van a contribuir a la parte de la continuidad del negocio. Y si ya ustedes los hacen formar parte de ese equipo, obviamente ya tienen con qué, porque siempre una parte de un negocio es la parte de que todas sus áreas estén bien. Bueno, pues con esto nos despedimos. Muchas gracias, Roger. Gracias por la invitación. Esperamos que haya sido de provecho. Sí, muchas gracias y gracias por compartir tu experiencia con la parte real y la parte de las empresas. Víctor, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, la verdad, pues, ¿qué te digo? La verdad, yo la verdad me quedé callado, pero, pero la verdad es algo que también quería aclarar para que la gente sepa el que no es lo mismo en la parte del plan de continuidad y el plan de contingencia, ¿verdad? Ya lo, ya ahorita ya lo aclaró muy bien este, este Roger, pero para que quede claro, ¿verdad? Porque luego muchos clientes nos piden es que. Sí, sí, es que quiero un plan de continuidad. Quiero un plan de continuidad porque si no, no es lo mismo, señores, ¿sí? Sí, y pues a mí nomás me queda despedirme y aquí sí es bien importante y vamos con la parte. Como siempre, cuando uno no tiene un plan, la paga muy caro, ¿sí me explico? Y yo no quiero ser muy dramático, pero sí muchos colegas que tienen empresas como la nuestra, que son pymes, aunque no sean de consultoría, este, la verdad, la falta de un plan de continuidad termina con sus negocios. ¿Sí me explico? Entonces, sí fue muy drástico, fue muy triste, sobre todo lo que viene después cuando el negocio se acaba, dices tú, ¿ahora qué hago? No me voy a regresar de empleado, ¿qué es lo que hago? Este, y como dice Roger, sobre todo las pymes que tenemos a cinco, siete, ocho, diez familias, este, pues arrastró el negocio con diez familias, ¿sí me explico? Entonces, y con una parte de haber invertido o de habernos capacitado o de haber tenido nuestra, nuestra, nuestra mente mucho más abierta a los planes que debemos tener, aunque seamos pequeños, no tiene que ser complicado, ni tiene que ser cincuenta hojas de un libro, pero se tiene que hacer algo. Uno, cuando está en un negocio, conoce qué es lo que se lo puede llevar, ¿sí me explico? Y la otra cosa es, cuando yo lo tengo, ¿cómo lo hago para poner una planeación que, que mantenga mi negocio a flote independientemente de lo que sucede? Así son cosas medias extrañas, como en la parte de la pandemia, pero sí es bien importante, incluso también la parte de reacción en el sentido de que no tenga un plan de contingente, de un plan de continuidad, pero sí es bien importante y es crítico, y yo creo que los, las, las, las empresas que sobrevivimos, probablemente que no teníamos un plan de continuidad, pero sí teníamos la, la sensibilidad de que tenemos las actividades que formaban ese plano, que no lo hemos formalizado como un plan. Entonces, este, yo los invito a que aprendamos de la lección, lo aprendimos a la mala, la gente que tuvimos todavía la fortuna de tener nuestros negocios, este, hacerlo, si me explico, ahora sí formalizarlo, pero es lo que estamos haciendo nosotros, y en ese sentido, estar preparados para la parte de que el negocio siga, sigan la prosperidad, sigan las ganancias. Yo creo que se, que se puede cometer y muy tentado decir, para que haga un plan de contingencia, un plan de continuidad para una pandemia, si ya pasó, no va a volver a pasar otra. Bueno, ya vimos que sí pasa. Sí. Desgraciadamente, lo más seguro es que haya más seguido este tipo de eventos a como estamos acostumbrados. Ya tuvimos una pandemia hace poco, hace algunos años, que no fue tan impactante. Sí, pero fue, no dejó esa pandemia. No dejó esa pandemia como fue la influencia, la H1N1. Sí, 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 sí. Entonces, esta fue de mayor impacto, pero estamos viendo que están siendo más seguidos. Entonces, como puede ser eso, puede ser otro tipo de eventos naturales que nos van a afectar a todo el mundo. Entonces, hay que estar preparados lo más que se puede. Y sobre todo porque esa parte, tenemos una parte de una incertidumbre muy alta, si me explico, en lo que puede pasar. Entonces, a mayor incertidumbre, pues, el plan, pues, más robusto, si me explico. O sea, tiene que tocar muchos puntos que, aunque nos pasen, nos parezcan inverosímiles o no creíbles, hay que tocarlos. Sí. Así es. Pues, les damos muchas las gracias. Gracias a toda la gente que se conectó. Gracias por acompañarnos un martes más y que este tema, sobre todo, estamos viendo que compartir conocimiento y experiencia. En el caso de Roger, que nos compartió su conocimiento y experiencia con el tema del plan de continuidad, les haya decidido utilidad. Y lo más importante es que esto considérenlo antes de aplicarlo. Considérenlo como quieran. Este, este, rompan un paradigma respecto a los temas que damos aquí y cómo los podemos aplicar. Porque nosotros estamos seleccionando temas que normalmente vemos en las empresas que hay debilidades, que hay cosas que no llevan o que, seguramente, hay cosas que ya les afectaron y, pues, ya no hay muchas cosas que hacer porque en unas ya ni siquiera hay negocio. Exacto. Entonces, este, les pido y les, 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 les recomiendo que esos temas les hambre un paradigma para que vamos a ser, son cosas que se tienen que hacer y que siempre tengan un bien a ustedes como personas y como empresas. Les mando un abrazo, Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana con otra sesión más de esos Facebook Live interactuando con Silconsultores. No sin antes recordarles que estamos en www.silconsultores.com, que es nuestra página de internet. Estamos en las redes sociales ya en todas. Estamos en, en LinkedIn como Edgar Moreno y como Silconsultores. Igual en Facebook. Estamos en YouTube. Estamos en Instagram y ahora tenemos también en la parte de podcast. Ya estamos también por ahí, están viendo unas cápsulas mías de 10 minutos, que son temas muy pequeños, pero bastante, de bastante carnita, bastante importantes. Tómenlos en cuenta y espero que los consideren para su parte de, de training, de capacitación y de información. Les mando un abrazo y nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Mucho mucho. Bye. Hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video.